Soy suyo, soy suyo, soy suyo Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor ¿Qué tan rollinga era adolescente? Mucho Y son buenos ¿Mi familia? Sí No están mal vistos Mirá, Pepi, la cámara Hola Porfa, si pueden hacer como si no estuviera mejor ¿Dónde está clara? No la veo ¿La ves? No la veo Soñé que estábamos embarazadas juntas Y que el final de tu libro era que paríamos juntas Cuando sea el momento vas a ser una madre maravillosa ¿Maravillosa? ¿Qué es ese adjetivo? ¡Foncho! ¡Foncho! Que no se preocupen, debe estar por acá ¡Foncho! 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 Dani, ¿no se te ocurre ayudar en un momento así? ¿Qué querés que haga? ¡Hijo! Casi sin darme cuenta Se me va pasando el día y la vida Casi sin darme cuenta Desde que te fuera ¡Foncho! 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 ¡Foncho!